Para dividir empezamos colocando acá el número y el que diga entre, ese siempre viene por acá. Ahora, como este primer número no es menor que esto, podemos empezar con ese 8. Así que a ver, 3 por cuánto y me acerco a 8 pero sin pasarme. 3 por 3 se pasaría, así que por 2 que sale 6. Va debajo para restar y la resta es 2. Como ya se restó, baja el otro. 20, ahora 3 para 20, 3 por 7, 21. Se pasa, así que por 6 queda 18. Restamos y queda 2. Y como ya no hay número que baje, ahí termina. Así que, ¿es exacta? No. ¿Por qué no? Si aquí al final hubiera quedado 0, sí sería exacta, pero no fue así. Quedó 2 y ese es el residuo cociente. Lo que quedó en ese lado, que es el 26. Dividiendo lo que se dividió y divisor entre el que se dividió. Y listo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.